Hoy en la mañana, el presidente Felipe Calderón descartó la posibilidad que se sugería, pues no sé si ustedes lo habrán oído, pero mira, la posibilidad de que el PAN postule en alianza con el PRD a Marcelo Ebrard. Esa pregunta le hicieron, lleva a su jiribilla, ¿verdad? Cómo no, muy fuerte. Bueno, pues mantuvo abierta la posibilidad. Yo definitivamente no lo veo así. Que el PAN se alíe con el PRD simplemente ha habido un trato respetuoso con el gobierno del Distrito Federal, a pesar de las enormes diferencias ideológicas y políticas. Pero eso de ninguna manera refleja o da a entender una alianza en el terreno electoral, que son cosas muy distintas. Yo definitivamente, dijo, veo imposible. No quiero especular sobre las cosas de mi partido, pero creo que las opciones que tiene el PAN de candidato son bastante buenas. Y si el PAN pensara en un candidato que no fuera de sus militantes, difícilmente veo que pensara en uno de otro partido político. Quizá un ciudadano o una ciudadana podrían ser. Externo, sí. Él ha jugado con esa idea muchos años, muchas veces. Y todo el mundo piensa en a quién se referirá. ¿Al exrector o a quién más? ¿A su esposa? Hay congruencias con lo dicho, porque prácticamente sería imposible. Yo no lo veo para nada factible, así que como los seis y ahora cinco aspirantes. Al rato cuatro. Y después como la canción de los perritos, ya no más me queda. Pero ahí ya no me queda ni... Y hay que recurrir al candidato externo. Sin embargo, esta propuesta correspondería exactamente a lo que propuso el ingeniero Cárdenas. ¿Qué tú, qué tú? La alianza entre el PRD y el PAN, siempre y cuando el candidato fuera del PRD. Es eso precisamente lo que le preguntaron al señor presidente. Y también Marcelo Ebrard no ha descartado esa posibilidad de la alianza, siempre y cuando, así lo señaló Marcelo, se respetarán los estatutos de izquierda. No, pues no. Bueno, pues el pedir no empobrece, Dora. Claro. Es imposible. Pero ¿por qué contesta preguntas así? Él ya, como que ya perdió su propio control, ya habla mucho y ya da una idea un día. Y a los pocos días es absurdo aquello porque ya su afirmación ahora es contradictoria. Sobre todo, mira, somos muy mañosos los entrevistadores. Entonces, cuando él recibe esta pregunta, debía contestar, pues eso, pregúntelo en el PAN y espérese a que venga el tiempo que marca las leyes. Así sería, se saldría muy elegantemente de la trampa verbal. Que es lo único que tratan de entender. Sí. Sí.